¿Cuál es la valoración de la sección sindical de comisiones obreras? Hoy hemos firmado el segundo plan de igualdad del grupo AXA. Nuestra valoración como sección sindical de comisiones obreras es buena. Hay cosas que mejorar siempre, pero es una buena valoración porque hemos ganado en derechos. Hemos incluido a las familias monoparentales el tener más flexibilidad horaria, el tener más horas de permiso retribuido. Hemos, las familias con hijos discapacitados, igualar sobre todo la equiparación salarial o para ir eliminando con el tiempo gradualmente la brecha salarial. En definitiva, hemos ganado derechos que afortunadamente gracias a las leyes, a los reales decretos, el 901 y el 902 nos han ayudado a impulsar y ha obligado a las empresas a impulsar estos cambios, que el trabajo será hacer el seguimiento y que se cumpla, que entendemos que así será porque nosotras velaremos por ello. Y poco más. Estamos muy contentos porque una vez más en AXA volvemos a firmar un gran acuerdo del cual estamos muy orgullosos. Es un punto de partida para seguir mejorando las condiciones de todas las personas que trabajan dentro de esta compañía y para alcanzar lo que es la igualdad real, que es nuestro máximo objetivo que hemos ido buscando con este plan de igualdad y que seguiremos luchando hasta conseguirlo en la compañía. Gracias. 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 Gracias.